...quedan apenas dos días para el que sería su primer aniversario de boda... ...y lo cierto es que Alba Carrillo no se podría imaginar... ...que después de un año pasaría por este durotrago... ...la modelo se daba el Siquiero con el tenista el 17 de julio del 2015 en Toledo... ...y ahora tras una polémica y mediática separación... ...se podría enfrentar a una demanda por parte del deportista... Alba Carrillo guarda silencio ya que este domingo coincidiendo con el que sería... ...su primer aniversario comenzará el programa Hable con Ellas... ...en el que será una de las presentadoras y dará una entrevista en exclusiva... ...en la que contará lo que nunca se ha sabido del tenista.